¡Oh glorioso San Jorge! Poderoso, caballero campeón de dragones. Servidor fiel de Dios, mártir invencible de la fe. Y verdadero ejemplo de los humildes. Tú que de los vicios y de las energías perversas. Nos has defendido tantas veces con tu lanza. Para transportarnos a la luz. Dios, acude a nosotros una vez más. Para que en la lucha contra aquello que nos daña. Podamos salir justamente victoriosos. Glorioso San Jorge. Que siempre ayudaste a los pobres. Cobijaste a los desamparados. Protegiste a los desvalidos. Amparaste a los necesitados. Con grandeza y humildad. Con abnegación y generosidad. Te pedimos nos ampares y defiendas. De las injusticias de las que somos víctimas. Usa tu gran poder en nuestra defensa. Y cambia los acontecimientos y las circunstancias. Para que no seamos acosados, perseguidos, doblegados, oprimidos, ni maltratados, nunca más. Cambia los corazones de quienes nos dañan. Vuelve los mansos y humildes. Destierra de ellos la ira, la violencia y la soberbia. Y no permitas la humillación ni el maltrato. Tanto físico como moral o psicológico. Defiende con tu lanza a los más débiles. Y ablanda el carácter de los agresivos, orgullosos, coléricos y amargados. De los que dominados por sus vicios. No pueden controlar su carácter. Y agreden y dominan a los mansos. San Jorge, valiente guerrero. Ayúdanos en la lucha contra el mal y la maldad. Protégenos del sufrimiento e infúndenos coraje y valor. Para que podamos defendernos por nosotros mismos. Y en especial, poderoso San Jorge. Asístenos y ampáranos en esta gran dificultad. Que en estos momentos nos aflige y angustia. Ahora haz tu petición. Noble y bendito San Jorge. Consíguenos mediante tu intercesión. Lo que con humildad solicitamos. Y pide a Dios Todopoderoso nos favorezca con sus gracias. Y nos libre de los peligros que nos acechan. Para así lograr feliz puerto en nuestras fatigas. Y pasar salvos las zozobras de la muerte física. Para que un día podamos alabarle, junto a ti, en la gloria. Así sea. Ahora oremos el credo, tres Padre nuestros y gloria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.